El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó la comunidad de Nadales en la capital agramontina, una de las más afectadas por las inundaciones, y allí se interesó por la atención que reciben las personas damnificadas y llamó a ser ágiles en la conformación de las fichas técnicas de cada vivienda para su entrega en las oficinas de trámites. Los vecinos expresaron al mandatario la confianza y el agradecimiento a la máxima dirección del país por la constante preocupación mostrada durante la contingencia. En la reunión de chequeo de las acciones recuperativas tras las lluvias y las inundaciones que afectaron a esta provincia en los últimos días, Miguel Díaz Canel Bermúdez recibió una información actualizada sobre las viviendas que fueron afectadas el pasado 9 de junio, las que suman 744, de ellas 50 derrumbes y el resto con afectaciones totales o parciales en la cubierta. Díaz Canel indicó agilizar la producción local de materiales de la construcción a partir de las potencialidades del territorio para la fabricación de varios renglones. Al propio tiempo insistió en que las familias de bajos recursos económicos o en situaciones de vulnerabilidad deben tener el máximo de prioridad. Durante el intercambio al que asistió el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, el presidente cubano destacó que aun cuando la provincia viene trabajando para minimizar las afectaciones causadas por eventos meteorológicos, es necesario actualizar los planes para la reducción de desastres sobre la base de esta experiencia y dijo que donde sea posible se debe evaluar la reubicación de las viviendas cercanas a ríos y arroyos. Díaz Canel reconoció la capacidad de la provincia para enfrentar este tipo de situación de la cual asegura saldremos más fortalecidos. Este país, este pueblo heroico, está acostumbrado a crecerse y nos puede faltar recursos y eso nos puede limitar en los tiempos, pero aquí nadie va a quedar desamparado y sí vamos a trabajar entre todos para salir lo más rápido posible de estas afectaciones. Con decisión, con organización, con coherencia, con espíritu de la historia, sin derrotismo, sin cansancio y todo lo que nosotros podamos hacer centralmente, cuando tenemos la Administración Central del Estado de recursos, le hemos pedido apoyo a organismos internacionales, hemos pedido también convocatoria a la población, irán llegando donaciones, irán llegando recursos y nos iremos recuperando. Según trascendió, para atender las afectaciones de la agricultura se inició la preparación de tierra de unas 700 hectáreas para la siembra de cultivos de ciclo corto y se acciona para resolver situaciones que pudieran incidir en la culminación del curso escolar. En este contexto también fueron reconocidos camagüeyanos que participaron en las acciones de rescate y salvamento y jóvenes vinculados a las labores de recuperación. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias.